¿Le gustará trabajar aquí? ¿Economía política? ¿Esgrima? ¿Todavía la practica? No, ya no. Os presentamos hoy la clase de esgrima. La presentó Finlandia a los Oscar, pero no pasó como nominada, pero se lo merecía. ¿Qué haces? Se trata de la historia, en los años comienzos de los 50, de un ciudadano que es maestro de esgrima y que es perseguido en Leningrado por la policía soviética. Y entonces tiene que huir a un pequeño pueblo de Estonia y allí dedicarse a ser profesor de educación física. La típica historia de maestro inspirador. Poco a poco el profesor de educación física se hace lo que en definitiva es maestro de esgrima y monta una clase y academia de esgrima. Por cierto, estamos sobre hechos reales. Y veremos cómo poco a poco este profesor va conquistando a los alumnos, pero a la vez ganándose los recelos del director que hurgan su pasado y descubre que es un hombre perseguido. Están investigándote. Nos iremos mañana por la mañana. No puedo. Sé un buen esgrimista y todo irá bien. He escogido el equipo para el torneo. Una película al estilo del cine nórdico. Muy interesante en cuanto a que el ritmo es pausado, la característica de la fotografía es espléndida, la música siempre ofrece contrapuntos, pero exige del espectador un tipo de mirada más bien contemplativa, que nos coloca en una historia donde descubrimos la verdad y las razones para la esperanza. ¡Gracias!